Hola, mi belleza, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Paola González y soy de República Dominicana. Aquí es bastante temprano y hoy me estuve levantando a las seis. Ya aquí son las siete y media, ya hice desayuno y todo. Mi esposo va a llevar al niño a la escuela y yo voy a estar yendo con él. Disculpen al perrito que está ladrando. Yo voy a hacer una diligencia con mi esposo. Voy a comprar algunos detergentes para el hogar. Y voy a hacer algunas diligencias, así que nos vamos, acompáñenme. Bueno, mi belleza, ya yo hice la diligencia que tenía que hacer, ya yo estoy aquí en mi casa. Qué bueno que saliera, porque estuve comprando fresa, miren. Estuve comprando esa fresa que vamos a estar haciendo un juguito cuando cocine a las dos. Y ustedes, tenemos un desastre en esa cocina. Digo yo y ustedes, porque ustedes, claro, me van a estar acompañando en este videíto para motivarnos a limpiar. Ustedes, acompáñenme, lo voy a estar mostrando cómo yo tengo esa cocina. La sala, las habitaciones, porque yo salí, hice el desayuno. Y no hice más nada que bañarme y irme, porque tenía que llevar al niño a la escuela. Y mi esposo salió una diligencia y yo también. Pero ya estamos aquí en la casa. Vamos a mostrarles esa cocina para fregar todos esos trates rapidito, para empezar a organizar las habitaciones, la sala. Todo lo que tengamos que hacer hoy. Y hoy yo voy a estar premiando a mi niño, porque se ha portado bastante bien. Es un niño inteligente, estudioso, no es malcriado. Es un niño con buena educación, que yo alguna vez me sorprendo de su inteligencia y la educación que tiene. Y quiero comprarle un regalito hoy, porque se lo prometí y se lo voy a cumplir. Si ustedes no le pueden cumplir nada a su niño, no se lo prometan. Porque cuando ustedes no se lo pueden comprar, le rompen su corazoncito. Yo les prometí algo que está a mi nivel, que yo se lo puedo comprar. Nada, dejemos de hablar y empecemos. Miren chicas, así es como está mi cocina. Miren la balsa de traste que yo tengo ese fregadero. No me critiquen, por favor. Ya yo les estuve sacando toda la comida, esas traste que van a estar fregando. Mi estufa está vuelto un desastre. Estuve comprando una esponja para lavarla, para que no se me raye, porque es blanca. Miren aquí, todo eso es caldero y todo eso lo vamos a estar fregando. Porque anoche no me dio como deseo de estar fregando, porque estaba bastante estropeada. Miren, aquí tengo esa funda de basura, que la voy a estar sacando de una vez. Vamos a fregar porque vamos a cocinar. Ustedes me van a estar acompañando. Déjenme mostrarles la sala, miren. La mesa está desordenada. Ustedes saben que a mí no me gusta tener nada, nada desordenado. Miren los pisos, con mucha basura, porque le estaba ayudando al niño a hacer una tarea. Y tuvimos rompiendo muchas hojas para hacer algo. Miren, esta mesita está vuelto un caos. Miren, aquí tengo mis fresas, una ropa del niño, que vamos a estar echando a la ropa sucia. Aquí tengo los brillos que compré para fregar. Aquí tengo un ñame, para hacerles con unos viñuelos, que me estuve dando a mi abuela. Y lo vamos a estar colocando en su lugar más ahorita. Miren, aquí están los muebles. Los tengo así volteados, porque ayer vinieron aquí unos niños, tanticos revoltosos. Y para que no me lo ensuci, los puse así. Ustedes saben que tenemos que cuidar nuestras cosas. Más ahorita lo organizo. Y el espejo lo estuve volteando, para que no me lo rompan, miren. Así está la sala. Parece un caos. Pues yo y ustedes nos vamos a encargar de eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya yo estuve organizando mi cama, ya yo fregué. Ahora me voy a pasar a la habitación del niño para organizar mi sala y para bajar todo. El baño yo lo voy a estar dejando de último, porque me tengo que comprar unos guantes para lavarlo. Se me olvidan comprarlo. Miren la cerecita. Es tan dulcita. Así que aprovechito. de la habitación del niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren chicas, mientras estuve limpiando los muebles apareció un intrusa. En verdad que me asusté bastante porque me pasó por la mano y fue una araña. La voy a estar mostrando donde está en el techo ahí arriba, arriba de los muebles. Pero obvio que no la voy a dejar viva, la voy a matar porque va y pica a mi hijo, va y me pica a mi, a cualquier persona que venga aquí a mi casa y nada, se la voy a mostrar, para darle su final. Miren ahí la araña, miren qué penca de araña. Dios mío, pues esa araña se puede meter a la cama del niño y picarlo, picarme a mi cama. Por eso es que yo al niño le pongo mosquitero para dormir de noche y reviso bien su cama, para que no se me le suba nada a la cama. Yo soy muy cuidadosa por ese lado. Dios mío, ¿pero qué penca de pájaro? Voy a ver si lo mato. No me hable valiente con ustedes, pero miren ahí está ese pájaro allá, miren allá. Miren ahí está ese pájaro ahí, miren. No sé si ustedes lo alcanzan a ver bien. Nada, hay que matarla, yo la voy a matar con una escoba. Ay Dios mío, mira, viene bajando. Ay, mi esposo que no está aquí, Dios. No, yo la voy a matar. Ay Dios, estoy sudando. Miren, me puso a sudar esa araña. Déjenme ver si la mato. Si no la mato, para dormir va a ser un lío. Yo nada, hay que darle. Chica, ya la maté la arañita. Ya estoy feliz porque voy a limpiar tranquila. Ustedes me excusan por eso que acaban de ver. Nada, yo voy a estar barriendo. Cuando yo vaya a trapear, yo lo voy a mostrar y cuando vaya a cocinar, ahora voy a barrer. Claro que sí. Terminé de barrer las habitaciones, la sala, toda la casa, hasta los patios. Ya trapeé las habitaciones, ahora voy a estar trapeando la cocina y la sala. Ustedes me van a estar acompañando a hacer ese oficio rapidito, rapidito, porque vamos a cocinar. Así que, empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que, vamos a empezar con la cocina. Miren, ya yo aquí tengo esa agua herviendo. Esa agua es para echar los guandules, para hacerle una gelatina que le voy a estar haciendo al nene. Ahora voy a estar lavando esta cerveza para hacer un juguito. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya hice la comida tapada, ya yo hice la compañía, hice el jugo, la gelatina, limpie, ya ordené mi casa. Ahora yo y usted nos vamos a estar viendo cuando yo sirva la comida. Ahora me voy a sentar un ratico a ver los videos de mi suscriptora para apoyarla a ella también en sus comienzos. Como ella también me apoya a mí, así que hablamos ahora. Esa fue la comida que yo estuve preparando hoy, moro de guandule con cortado, está riquísima. Esta es la comida de mi esposo, aquí tengo un vaso y el agua. Ustedes saben que el niño está para la escuela, por eso no le serví su comida, aprovechito a todos los que estén comiendo. Ya yo estuve comiendo, me estuve colocando este gorrito porque me voy a bañar y no quiero que las trenzas se me mojen porque después huele mal la cabeza. Estuve llegando el agua, voy a llegar a los tanques para bañarme, así que hablamos ahorita porque voy a salir a ver si le encontramos una patineta al niño y ustedes me van a estar acompañando. Aquí voy yo llegando a la tienda, ya que estamos en la tienda, hay mucha bicicleta pero en realidad no veo patinete. Le estuve pasando por dos tiendas más y no encontré de las que a él le gustan o las que a él quiere. Bueno, no la estuve encontrando, ahora me voy a pasar a comprarle otra cosita. Aquí voy yo para la escuela a buscarlo porque esa tienda está al lado de la escuela que él estudia. Aquí vamos a pasar por donde mi abuela, él va a lo más feliz con su regalito. Lo voy a estar enseñando lo que le estuve comprando cuando lleguemos donde mi abuela hermosa. ¿Quién es la mejor mami del mundo? ¿Eh? Mi mamá y tú. ¿Yo y mamá? Ajá. Ay, señor. ¿Te gustó lo que te compré? Aquí vamos para donde mi abuela, yo lo voy a estar enseñando allá lo que estuve comprando. Ay, muy cansada, fui a dos tiendas y no hallé la patineta. Es nada, se la compraré después. Aquí vamos para donde la abuela. Aquí en la tienda estuve viendo esta pizarrita en forma de una tablet, tiene su lapicito para escribir y la vi súper interesante, importante, ya que él aprende a escribir su nombre, las buscales, muchas cositas y se entretiene ahí en ella jugando. A mí me encantó. En verdad que fue súper baratita en una plaza china a 100 pesitos dominicanos. Miren, aquí borra. Ahí ustedes le topan y borra todo lo que han escrito. Aquí él va a hacer su nombre. Él sabe hacer su nombre bastante bien. Ya el niño hizo su nombre. Miren esta pizarrita, es bastante práctica en forma de una tablet. Trae su lapicito y es bastante práctica para cuando los niños inician la escuela, ya que aprenden a hacer su nombre y se entretienen bastante ahí. Dibujando y escribiendo. También le estuve comprando un paquete de lápiz de color. Le estuve comprando este light, el paquete de hueco y unos guantes para la casa, para fregar y lavar el baño. Y estuve comprando este libro para que él aprenda a colorear bastante bien. Y para que desarrolle su mente y se entretenga en este librito coloreando. Tiene como 50 páginas. Y estuve comprando este brillo verde, esponja, no sé, como ustedes le digan, para brillar los trastes y para coger para lavar el baño. Esto fue todo lo que estuve comprando. Y que ustedes saben lo que es eso. Ese es un mamón, miren, está madurito. Me lo estuvo guardando mi abuela, miren ahí. Ahora aquí no lo van a estar comiendo yo, mi niño y mi esposo, no vamos a comer ese mamón que está ahí. Y como que sobró a ro de la dos, lo vamos a estar calentando para comérnoslo con los cortados y un buen vaso de jugo. Esa va a ser la cena de esta noche, chiquis. Espero que les haya gustado este video. Estuve grabando mi día a día porque muchas me lo han pedido. Y ahora yo me voy a bañar para cenar. Nos vemos en un próximo video. Si este video les gustó, comenten, suscríbanse, denle like. Bye.